Azul. Y todo el mundo va a ir a buscar a una persona que tenga una prenda o algo de color azul. Toca azul. Toca amarillo. Toca, toca morado, violeta. Aquí, aquí. Toca, toca, toca zapatillas de color blanco. Un pelo de color rubio. Toca, toca, toca. Gafas. Toca, toca, toca. Pendientes. Toca, toca, toca. Pantalón negro. Muy bien. Toca, toca, toca. Zapatillas con cordones. Aquí. Muy bien. Toca, toca, toca. Fanda. Muy bien. La última. ¿La dices tú? Toca, toca. Suedra gris. Suedra gris. Muy bien. Y ahora, una más. Eh, toca, toca, toca. Con la mano derecha, la rodilla izquierda de algún compañero. Con la mano derecha. Y con la mano izquierda, el hombro derecho de algún compañero. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!